Hello, hello, dear English lovers. Welcome back to Speak Up, Judy. I want to tell you that I have been in this place twice. Well, this sentence is an example of present perfect. In today's video, we are going to see how to use the present perfect. Keep watching. The present perfect es uno de los tiempos verbales más importantes del inglés. Usualmente lo combinamos con el past simple o el pasado simple. Como mostré en el primer ejemplo de este video, utilizamos el presente perfecto con el auxiliar have, que en este caso no se refiere al verbo tener, sino lo usamos como un auxiliar que significa yo he, ella ha o nosotros hemos, acompañado del verbo en past participle o pasado participio. Significa que lo hice en el pasado, lo hago ahora y es posible que lo vuelva a hacer en el futuro. Lo cual indica que empezó en el pasado, continúa en el presente. Recuerda que utilizamos has con los sujetos singulares y con los pronombres she, he, it. Y utilizamos have al igual que cuando usamos el verbo tener con los sujetos I, we, you, they o cuando se refiere a plurales. Para utilizar este tiempo, es muy importante reconocer los verbos en pasado participio. Para una lista más completa de estos verbos, te dejaré un video en el primer comentario en donde encontrarás los verbos irregulares, con su respectivo significado y pronunciación. De igual manera, podemos utilizar verbos regulares que terminan en ed, tal como sucede en el pasado simple. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el presente perfecto y el pasado simple? En el pasado simple nos referimos solamente a acciones que terminaron en el pasado y que probablemente no repetimos. Por otro lado, el presente perfecto nos permite indicar que probablemente lo volvamos a hacer, lo hicimos antes y lo hacemos ahora. Existen adverbios de tiempo que nos permiten ser más específicos al utilizar el presente perfecto. Por ejemplo, en mi oración inicial dije Indican más específicamente cuándo se ha realizado esa acción. Look at these examples, open-ended questions and yes, no questions. And you, have you ever been to Colombia? Leave a comment and don't forget to like and share. See you in a new video. Bye bye.